No existe momento del día en que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí Muy bella melodía en donde no estés tú Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma Y a nada me consuela si no estás tú también Más allá de tus labios del sol y las estrellas Contigo en la distancia amado mío estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!